¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a las alpargatas, como siempre la sesión donde uno se pone como en las alpargatas, en los zapatos de la gente. Hoy nos vamos a poner en las alpargatas y unos bailarines de salsa, porque a ellos me contaron que estos muchachos, dizque esos muérganos, han viafado y han sacado la cara por el departamento de Tolima bailando salsa, doctor. Vamos a ver cómo es que se baila la salsa y qué es lo que beneficia a esa gente, porque a ellos dizque están sacando los guambitos de las calles para bailar salsa, para sacarlo de los vicios. Bueno, antes, vamos a parar las alpargatas. Bienvenidos a las alpargatas. Iván, Don Iván y Diana Párez, ¿Párez fue ese? Vallejo. Ah, Vallejo. Son los profesores de la vaina de la salsa, ¿cierto que sí? Sí, claro que sí. ¿Y es mucho, es muy difícil la vaina de la salsa? No, eso es muy fácil. Ah, yo me empazo para acá. ¿Cómo facilita la canción? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cuántos años llevan a ustedes de eso? Como bailarín de salsa y danza popular, 10 años. ¿10 años? Sí, eso es alto. Poquito. O sea, ¿usted arrancó desde el guambito? Un poquito, sí. Sí, muy joven. Pero inicié como bailarín primero de danza folclórica hace más o menos 12 años. Uy, está bailando la jaleña. También, lo tradicional, también se le sabe bailar. ¿Y la guamita también? Ay, más o menos. Bueno, ¿y a usted por qué dijo la salsa lo da yo? Eh, pues comencé en la Universidad Kuhn. Lo hice como por probar con el maestro Wilson Rodríguez. Y me quedó gustando. Y me comenzó a ir muy bien. Y no, ahí me quedé. ¿Y a él le tocó a uno ponerse a la aretecita? ¿El look? ¿Eso ya es de cada uno? Sí, me quedé yo con la aretecita. Dale, le golazo. ¿Pero usted sí ha ganado algo? Claro que sí. Nosotros acá donde nos ven somos dos veces campeones internacionales en Ecuador. ¿Es igual? Sí, señor. Ah, se hace torneo internacional. También. Hay dos torneos que hacen. Uno lo hacen en Atacames, Ecuador. Quedamos primer puesto en categoría on one, que no puedes levantar los dos pies del piso, solamente uno. Y cabaret de segundo puesto es donde hacemos acrobacias y todo eso. Y en Esmeraldas, Ecuador, quedamos de primer puesto en categoría cabaret y primer puesto en grupo. Bueno, por ejemplo, yo me puedo enseñar la ciencia con uno en categoría cabaret, sino por ejemplo en categoría de baile. Sí, sí, sí. Como para poder ir a bailar a las piezas. La marcación es básica. La vueltica más sencilla. Marco, 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 pasadita, pasadita, enredo, ochito, ochito y ya. ¿Sí ve? Sencillo. Con Cristiana, ¿usted ya aprendió o no aprendió? Mueva la cámara. ¡Páirele golas! Me voy a poner las pilas a usted. Usted le va a parar colas. A ver si aprendió. ¡Páirele golas! Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Le coge la mano? Sí, le coge la mano y solamente va a marcar atrás. Uno, centro, dos, centro, uno. Eso. Eso, más larguito, pero pues por ahí. Si dice que chuecos son las patas que... Sí, así. Es que uno en el campo se le chuecan las patas. Sí. Dale que no hay problema. Pero usted no, ¿por qué no habrá? Abrácelo, abrácelo, sin miedo. Sí, pues. A ver, ya se llama. Uno, en dos, en tres, en cuatro. Y pásala por la cintura. ¿Cómo así la cintura? Sí, cójala y quiere. No, mentira. Pásala por la cinturita. Entonces la manda y pasa usted. Ahí paso yo. Eso. Y le coge la matico y vuelve y la gira. Ya, la gira casi. Sí, y ya. Y la pasa al otro lado. Eso. Así es que es. Bueno, ¿y hay que seguir? Bueno. Entonces, la va a girar. Los giros son básicos y fáciles. Solamente ella flexiona. Con la mano derecha la gira. Solamente la gira, mire. Y ya. ¿Sigue que es fácil? Sí, agacha. Eso. Agacha para me gano. ¿Y qué hago yo? La marca, le marca allá y la envía a girar con esa. Bueno, ¿y en la última por qué nos vamos? Bueno, la última. Otra marcación así básica. Ponemos el acoño y su acoño y su acoño y caja. Ah, eso también es fácil. O un tornillito, más fácil aún. La coge acá, mire, le pasa la pierna. Ella pasa la otra y la gira. Ya. Dejémoslo así. ¿Sí, hasta ahí? Bueno. Cristian, se le mide. Bueno, Lucho, ya. Dejemos que ellos aprendan porque son los que saben. Muchos trofeos han traído. Sí, bastante. Gracias a Dios. Que ustedes con la academia están ayudando a sacar a los chinos de la guariguana. Y ya no juman guariguana. Claro que sí. Sí, nosotros por medio de la gobernación del Tolima se hacen convenios con ellos, con la dirección departamental de cultura y se hacen beneficios para la sociedad. Nosotros tenemos proyectos con las 13 comunas de Ibagué en las cuales vamos a dictarles clases de baile, danza popular, formación en danza, en baile, específicamente salsa, bachata, salsa choque, todo el género popular para que ellos no cojan malos vicios. Nos metemos en barrios vulnerables, uno de ellos es territorio de paz, territorio de paz, territorio de paz era uno de los barrios que acá en Ibagué más violencia tenía. Y pues gracias a Dios. ¿Es para los lados del jardín para adentro? Más para abajo del salado, para abajo, modelia, toda esa parte. Hacia allá nosotros nos metemos y damos clases de baile, entonces... Pero aparte de eso, si alguien quiere decir, uy yo quiero aprender con esos berracos, tienen un teléfono, pueden venir a la calle. Claro, nosotros estamos ubicados en la calle 17 con carrera octava, en el cuarto piso, en toda una esquina. El número telefónico es 318-812-7886. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube como Sensación del Swing y acá pueden aprender a bailar cualquier clase de ritmos y también hacemos cardiorumbas. Para que mire, baje la barriguita. Bueno, nos vemos. Bueno, tamaleón, muchísimas gracias. A usted por pasarnos con el ena alba, alcantártelo bailar, porque no es fácil bailar un salso. Nada fácil, pero pues hay un dicho que nosotros tenemos que es el que perseguir al cáncer. Es de estudiar también. Claro, un poco de estudio y bastante disciplina. Y ahorita nos vemos. Doy la mano porque eso pega durísimo. Yo me quedo acá con este muchacho aprendiendo a bailar salso y con la guamita. Y aún me estáis y gané el programa.